Nuevamente un programa más en pleno río Guayas a la altura de uno de los malecones de la ciudad de Urán cerca de las viejas rieles ferroviarias donde llegaba la última estación del tren Nos acompaña su reelecto alcalde, el señor D'Arton Davaes Mendieta a quien tengo abogado de profesión, si mal no recuerdo, a quien tengo el gusto de tener esta tarde en pleno río Guayas ¿Qué es para usted, Durán, señor alcalde? No, Durán es mi vida, aquí tengo mi familia, mis amigos, toda una historia de la familia Narváez Mendieta y este río es la vida también de todo Durán, el río Babaoyo que va a llegar a nuestras costas al momento de unirse con el Daule formamos el gran Guayas que está al frente de la gran hermana mayor que fue aquí En esta ciudad que tiene un origen referencial que es el mundo ferroviario lo que le dio vida y además la Gabar, hoy no se puede comprender casi 50 años después de que tuvimos el puente, la importancia estratégica que tuvo Durán como vía férrea y con punto de transferencia de la carga entre Guayaquil y Durán este punto que unía realmente Costa y Sierra y Oriente Ecuatoriano ¿Qué percepción tiene usted como la primera autoridad del pueblo? ¿Qué ha sucedido en estos últimos 50 años, señor alcalde? Durán siendo una ciudad ferroviaria de ese ícono, de Loyal Faro esas gabarras que llegaban aquí conectaban a Guayaquil, el puerto, con Ecuador está la entrada de todo Ecuador para irse al mundo entero, ir y venir esto Durán le dio el impulso de salir, crecer como parroquia primero rural de Guayaquil después como cantón ya, autónomo, independiente un desarrollo en este momento altamente industrial, un gran desarrollo que también tiene que se puede desarrollar residencial, tenemos muchas cosas por hacer con administración, esperamos dejar en el periodo que estoy actualmente, el segundo periodo cumplir con temas específicos como agua potable por ejemplo que es lo que la ciudadanía requiere y el desarrollo Durán requiere, el industrial residencial estamos enfocado en eso, dejar con el plan maestro que está próximo a entregarse para buscar soluciones a corto, mediano y largo plazo en agua potable Se dice que Durán es la capital industrial del Ecuador se dice también que uno de los grandes problemas ha sido el agua los viejos pozos de Chobo no están funcionando ¿Qué ha pasado? Había una tradición de alcaldía, su madre, usted, la alcaldesa Arce y nuevamente usted, y el agua sigue siendo el mismo problema anterior también a la administración de la familia Narváez Mendieta como usted lo acabé de enseñar Sí, de hecho, mira, de hecho la ciudad industrial de Durán que es el polo de desarrollo porque tenemos grandes inversiones en estos momentos como Deep World, invirtiendo 160 millones para poner su puerto de gabarras modernas y salir de aquí al puerto de aguas profundas pozoras y de ahí al mundo, ¿no? Es estratégico en esta ubicación tenemos Barry Calibur, una de las mejores chocolateras de Europa y hasta aquí también poniendo sus instalaciones El agua potable es un problema grave, latente, en Durán, permanente tenemos administración social cristiana y hablo en este caso Mariana Mendieta, Adalto Narváez, mi señora madre que dejamos desarrollados grandes estudios lamentablemente, digo lamentablemente la administración anterior no hizo una política de Estado continuar los procesos lamentablemente, insisto una vez más con fondos aproximadamente de 38 millones no se logró administrar bien y fiscalizar y controlar bien esa obra que si esa obra se hubiese cumplido en los cinco años de la administración que me presidió a mí estuviera en estos momentos hablando de cosas diferentes porque si hubiésemos cumplido esos objetos de los dos convenios de inversión de recursos con el B de la obra estaríamos hablando ya ahorita en estos momentos de buscar recursos para soluciones definitivas largo plazo yo tengo que buscar soluciones inmediatamente, a corto plazo de hecho cuando llegué tuve que reactivar el pozo antiguo el de 500 en la tubería de abesto cemento que ya estaba, iba a dársela de baja ¿por qué? porque el famoso acueducto 9800 de hierroducto de traído a la China que por cierto no tenemos garantía no tenemos inventario de ese acueducto porque lo cambiaron de peor desecho en el país a hierroducto y esa fue una de las primeras fallas que cometió la administración anterior está fallando ha explotado ocho veces y al explotar se queda sin agua totalmente desabastecida la ciudad ¿tuvo que volver al acueducto anterior? reactivarlo porque a mí a la administración anterior le explotó cuatro veces en el último año que estuvieron estuvo la ciudad semana no sé si se acuerda desabastecida de agua yo llegué y reactivé ese pozo si me exploté de acá en el de acá más que sea tengo algo para dar las reservas a la población y así ha pasado nos ha explotado cuatro veces ya esos acueductos nuevos nuevos entre comillas de eso tenemos que hacer con este plan maestro se ha elaborado un plan choque para corto y mediano plazo para poder trabajarlo hacer inclusive un estudio del acueducto nuevo para ver qué está pasando ¿cuál es el problema? ¿por qué no se ha usado el modelo que usó Guayaquil de concesión del agua? allá vamos pero entonces en estos momentos don Ramón crisis financiera crisis sanitaria ahondó la crisis financiera ya tenemos los estudios para buscar recursos públicos o privados ¿qué queremos? tenemos los estudios ya los tenemos estos estudios estamos nosotros ya revisando escuchando ofertas, propuestas para ver cuál es la mejor para Durán para que venga una concesión para que venga una alianza estratégica mejor dicho la más conveniente para Durán y para también los intereses privados que venga a invertir el BD hay recursos pero no van a ser suficientes para todos los cantones del país por la crisis pero si no hay esa vía pública buscamos la privada estamos esperando una buena propuesta y de hecho el plan maestro que ya nos entrena entre diciembre y enero de este año el próximo año y hay una ya hay una multilateral interesada la agencia de procesos de desarrollo ellos están haciendo el seguimiento porque es una obra aproximadamente de unos 200 250 millones de dólares para una solución definitiva para 30 años pero para el corto y mediano plazo es buscar una alianza estratégica que le saca a cargo una parte comercial operativa invierta tantos años y recupere su dinero y la ciudad tenga agua ese es el objetivo siempre enfocado en el plan maestro que dice el plan maestro en base de los estudios preliminares que estamos recibiendo la información de que tenemos que seguir dependiendo de Chobo siempre de Chobo ¿cuáles son las expectativas que le hace el aerovía o el funicular que une Durán a Guayaquil? ¿qué manifiesta usted como autoridad en este proyecto para la dimensión del transporte en esa materia? es una obra muy importante muy importante en el plano de complemento para la transportación pública que va de Durán a Guayaquil y también a San Mordón y viceversa un complemento no es que va a sustituirla de hecho aparte de eso el complemento es algo turístico porque quien le habla tuvo la oportunidad de subirme a la aerovía con la señora alcaldesa de Guayaquil y es algo espectacular ver el río ver el Ila Santa y ver Guayaquil ver Durán una de las mejores vistas que tiene Guayaquil es estar en Durán y estar viendo aquí Guayaquil es hermoso complemento ¿por qué? porque de esa manera descongestionamos en algo el puente de la Unión Nacional que conlleva bastante conjección vehicular mucho más de las horas pico y aparte Durán que está colaborando conjuntamente con la TEM en un circo de Guayaquil tenemos un transporte un pasaje integrado los alimentadores usted se sube en el recreo y quiere irse a la aerovía les cuesta 70 centavos con una tarjeta magnética y usted se la entrega si usted la pierde la paga la tarjeta pero es gratis en este momento 70 centavos utiliza el alimentador y utiliza la aerovía ese es uno de los beneficios y ventajas que va a tener usted al utilizar la aerovía con los alimentadores ¿cuándo se entiende que la aerovía va a funcionar? se dice que ahorita en diciembre va a inaugurar Guayaquil y en enero inauguran en Durán hay unos detalles todavía que hay que pulirlos en Durán entre esos son los PC porque no podemos quedarnos sin la seguridad tú sabes que la inseguridad a Durán lo ha puesto hasta en el primer puesto a nivel de Ecuador por los problemas que hay me ha tocado un tema que no le voy a tocar la seguridad ¿cómo genera como autoridad un control mejor de la seguridad cuando en alguna forma la seguridad se la ha centralizado a lo largo de la historia por lo menos los últimos 12 años apreciado alcalde Narváez Don Ramón la seguridad no es nuestra competencia pero si nos incumbe y eso que nos incumbe nos hace que pongámonos en nuestra parte un gran contingente como juez cantonal saben que ahorita por el tema de la pandemia los juez cantonal están reactivados los cantones las mesas de seguridad lo que pasó en las últimas semanas digamos muertes violentas drogas microtráfico etcétera nos ponen siempre a trabajar conjuntamente con todas las autoridades en este caso policiales y siempre he pedido ahí y ya creo que con la gobernación del Guaya que conjuntamente es el que representante lo que vieron en el cantón también aquí en la provincia se están trabajando activamente y pedimos la participación no solamente de municipios gobernación policía fuerzas armadas también que colaboran sino también fiscalía judicaturas los jueces porque a veces la policía el municipio colaboran por hacerles un trabajo muy sacrificado en las calles capturan a los delincuentes con todas las evidencias pidiendo fiscal al otro día libre no pasó nada eso no puede pasar el río y Durán para usted que significa el río en ese momento es vida este río es la historia de Durán y me encanta el tema de estas balsas se recuerda alguna vez haber pasado en Barcaza en Barcaza a Guayaquil cruzó o no cruzó no, no cruzé porque usted es bastante más joven que yo así es mire yo cuando vine a vivir acá mejor dicho nací aquí en Guayaquil vine a vivir a más o menos a los 5 o 6 años vine a vivir acá a Durán ya estaba el puente por eso que no le recuerdo ese que quería decir yo de hecho mi padre era un policía un hombre de la sierra mi madre manaba esa mezcla ahí nació este caballero aquí en Guayaquil orgulloso de ser guayaquileño orgulloso de mis raíces manabas serranas muy contento y vinimos a vivir acá y yo vine ya cuando el puente estaba construido pasamos al norte Durán vivió en el río se bañó en el río por supuesto quien no se bañó aquí en el río quien no se bañó a la altura al peñón del río allá no íbamos a bañar la gente que vivíamos al norte aquí en el centro se bañaban aquí donde estamos en este momento nosotros nos bañábamos al norte aquí era una maravilla ahí dice al peñón del río ¿qué pasó que este elemento perdió la fuerza turística del río y la mirada del río? mire yo felicito lo que está haciendo la prefecta de querer darle esa navegabilidad al río y lo primero lo primero que lo hemos pedido le digo porque la primera administración que yo estuve el ex prefecto fui el primero que firmó como testigo de honor para el supuesto dragado en ese momento que no se lo hizo ahora veo que la prefecta tiene mucho impulso muchas ganas y es lo que queremos que se drague el río que se drague porque se ha perdido mucha navegabilidad aquí no pueden entrar barcos calados porque se pueden quedar hay que entrar a tal horario esto antes y la prefecta me lo dijo el otro día yo comparto con ella y la vamos a apoyar que bello sería ya tener dragado y ver embarcaciones que entran y salen imagínate hasta cruceros porque no porque no pero no se puede en este momento y eso nosotros como guayacenses como draneños aplaudimos a la prefecta que ella tome la bandera de lucha del dragado del río y se rescate la navegabilidad de tantos barcos embarcaciones esto es hermoso imagínate recordar la historia de estas balsas que recorrían aquí el río estaba leyendo un documento de ríos históricos que ahí se encontró hace muchos años atrás investigadores la historia de como estas balsas andaban aquí como transportaban los alimentos los sembríos eso es bello hay que recordarlo y hay que reactivarlo y ahí aplaudo la labor de la prefecta que renace va a renacer la navegabilidad en el río Babaoyo Daule porque nosotros estuvimos en el Daule y avanzamos hasta Daule mismo por el lado ya de San Morondón y el río Guayas a esta altura de esta conversación con el alcalde Narváez me pregunto como ve a su ciudad a su cantón a sus parroquias en el desarrollo cual es el plan y el deseo del alcalde Narváez para el futuro y el presente de este importante emporio social económico e industrial nosotros entramos con muchas esperanzas con muchas ganas mucho estímulo de cumplir con un plan de trabajo que fue presentado en su momento para participar a las elecciones pienso que con los momentos que vive el mundo y por ende el país en los cantones en este caso duran las crisis que hay muchos problemas en este caso financieros por parte del gobierno para transferir recursos muchos alcaldes que dependen solamente de la transferencia del gobierno como presidente de Ames en Guayas están quebrando sus cantones y ya mismo los cierran sus municipios porque depende de esa transferencia sin embargo usted tiene un catastro importante industrial urbano que seguramente ya no es la misma circunstancia de los años 90 cuando su madre a fines de los 90 cuando su madre fue la alcaldesa entiendo que hubo un desarrollo catastral por ingresos catastrales nosotros tenemos un gran catastro comercial e industrial que debería haberse actualizado con los recursos que pidió la administración anterior por hecho otro fracaso que tampoco se cumplió nosotros lo estamos actualizando estamos terminando la actualización de lo que no se hizo bien la administración anterior esos errores hay que corregirlos hay que poner orden en ese desorden lo estamos haciendo pero de eso de eso dependemos Ramón mire en este momento de crisis tocó llamar golpear todos los funcionarios negocio por negocio industria por industria amigos colabore pague sus impuestos sin intereses sin multas no queremos sancionar pero ayúdenos no hay recursos estamos asumiendo competencias que no son nuestra salud antes de ponerse a comprar pruebas de COVID mascarilla tantos implementos para desinfectar que no estaba en nuestro presupuesto en ningún municipio el hospital gracias a Dios esperemos ya entre febrero y marzo está inaugurada la primera fase eso es un anhelo de hace más de 30 años los durandeños pero este es el hospital del seguro social acá también en el seguro social si tenemos aquí una especie de hospital aquí en el centro de gran pero dispensario tenemos un dispensario tenemos tres centros de salud del ministerio de salud pública pero ya va a estar el hospital el hospital que lleva el nombre de un gran galeno como es el doctor enrique Ortega Moreira eso es un anhelo de los durandeños pero esta crisis nos ha dado para salir adelante ser autogestión copiar las puertas hacer ordenanzas nuevas en beneficio del sector industrial comercial inclusive de la construcción para que vengan y pongan los recursos para que se reactive la economía estamos buscando la forma de que ellos vengan y eso nos da salir del fondo con creatividad eso es lo que estamos a hacer no gastar mucho ¿cuánto es el porcentaje que depende este municipio de las rentas nacionales y cuánto es el ingreso propio? nosotros teníamos como un millón 900 mil dólares mensuales de transferencia de gobierno nos ha reducido aproximadamente unos 650 mil dólares desde mayo una fórmula que todavía no la aceptamos porque no hay un argumento legal del ministerio de finanzas eso es lo que tratamos de conversar con el autor del ministro Mauricio Pozo pero esperemos que nos dé oportunidad en esta semana porque así nos manifestó la prefecta que ella va a recibir esta semana y va a llamar a los alcaldes para conversar con el ministro Pozo y llegar a un entendimiento porque nosotros nos quedamos dos años más ellos ya se van y tenemos que con esos problemas financieros y económicos llegar a un acuerdo con el nuevo gobierno tenemos que poner nuestro hombro pero no es la forma como lo está haciendo un ejemplo claro de este tema San Bernardón y Daule por lo que reducen el 60 y 70% altísimo y todavía no tenemos una forma de cálculo nosotros del millón 900 a un millón 300 son 600 mil dólares que nos reducen que nos cuesta mucho tenemos una concesión de recolección de basura que es altísimo el pago que hacemos altísimo 58 dólares la tonelada que se recoge y se lleva al relleno sanitario con el que paga 35 ahí va a tomar correctivos por ejemplo nosotros estamos subsidiando eso lo que viene de los señores de la empresa eléctrica no llega ni 200 mil y se paga 500 mil y 600 mil dólares mensuales por la recolección de la basura concesionada hay temas que llegaron a un acuerdo pero esto nos afecta mucho dependemos de esa transferencia de gobierno pero tenemos insisto este momento difícil nos ha hecho creativos llegar a la empresa llegar al comercio y que todos tributen la gente aquí en Durán tiene una mala política de hacer negocio primero pone el negocio después va a ver si el uso de suelo es favorable que cuáles son los requisitos cuando primero se solicita el uso de suelo se pone el requisito si es favorable el uso de suelo o el uso de suelo y ponga su negocio pero igual estamos todos para sacar adelante para terminar el programa y agradecerle un poco invite a que invitaría a disfrutar a los ciudadanos de otros lares del país de los otros cantones de la provincia y otros cantones de la nación y del extranjero a visitar a la ciudad de Durán bueno Durán tiene muchos atractivos lo más importante de su gente bondadosa cariñosa respetuosa tenemos la la isla Santay que es nuestra que esperamos que las autoridades en este caso competentes ya la la pongan a funcionar y a dar un servicio mucho más con la novia que llega al lado del puente de la Santay tenemos nuestro Santoro del Divino Niño que es reconocido no solamente en el país a nivel del mundo turismo religioso por supuesto turismo ecológico turismo religioso tenemos aquí la gastronomía la fritada que es típica todavía tiene doña Bertita aquí al malecón la Bertita tiene ahí sus negocios viendo una cuenta fritada que es reconocida por los propios extraños y así mismo queremos reactivar algo muy importante aparte de la aerovía que es la transportación pluvial eso está contemplado con la prefecta desarrollando nuestros propios malecones que por cierto lo dejaron destruir la habitación anterior no hay muelle aquí no hay muelle yo dejé tres muelles aquí había muelle allá en el malecón Alfredo Palacio y otro muelle y el malecón Roberto había otro muelle los tres están hundidos así nos encontramos reactivar porque queremos que vengan las nuevas lanchas que vengan los nuevos botes y que se desarrolle esa navegabilidad miren aquí tenemos usted sale de aquí la vuelta de la isla Santay pasa más allá la isla Santay un poquito más allá está la isla del Gallo también es de Durán es una isla donde llegan cientos de aves es eso para esas personas que les gusta el avestamiento de aves es hermoso y es de Durán o sea podemos desarrollar el río es una isla municipal están dentro de las jurisdicciones de Durán son reservas ecológicas ranzales internacionales que no no son susceptibles de coger y hacer algún tipo de obra si no tienes tú la aprobación de las autoridades pertinentes pero ahí están las podemos desarrollar turísticamente el río en la sandália del Gallo tenemos estos recursos naturales queremos que esto sea más navegable y por eso respaldo a la prefecta mucho más con más fuerza que esto sea navegable con el dragado con todo lo que está desarrollando las carreteras el trabajo que ella está haciendo exigiéndole a las concesiones que cumplan que cumplan que no tengan ellos a su libre vedrío sino que cumplan con la provincia cumplan con los cantones para soltar la prefecta nos ha acompañado el señor alcalde del cantón Durán cantón ferroviario con una vieja historia política, social y económica con quien hemos conversado como ribereños de esta cuenca sobre la problemática de los cantones este programa fue una iniciativa o es una iniciativa de la prefectura del Guayas conjuntamente con Fundación Garza Roja la prefectura del Guayas dirigida por la señora prefecta Susana González el próximo capítulo en la próxima capítulo lecce de la prefectura del Guayas la prefectura del Guayas Gracias.